Porque es un tema que hiciste en español. Sí, sí. Yo viví en Chile 15 años, entonces de Chile fui a Cuba. Entonces tuve un acceso privilegiado porque teniendo a mi pareja que es cubano, obviamente llegaba no como el fotógrafo que iba a retratar algo, sino como el marido. Ya teníamos otros hijos, entonces fuimos recibidos como familia. Pero a pesar de eso yo quise salir del entorno de mi señora, de mi mujer, y quise contactar con gente, amistades, quizás, y decirles que tenía idea de irme a meter en algunos barrios de La Habana para ver cómo se vivía. Todo eso con la cámara al cuello. Entonces fui, bueno, obviamente aparte de Havana Viegas, Centro Habana, fui también por el lado de... a algunos lados un poco más... por el barrio La Víbora, el barrio este 10 de Octubre. Intenté de hacer por el centro Jesús Menéndez, por allá por el sector del Marianao, por algunos sectores un poco más afuera de lo que era siempre vedado, Centro Habana, Havana Viegas, sin salir de La Habana. Esta es una foto que está aquí en Centro Habana, que fue porque entré en una casa con un amigo y estaba este chico ahí mirando el ventilador recién despertado. Hay mucho que es como documental, ¿no? Sí, o sea, es un momento de mi vida que estoy muy bien... o sea, estaba muy, como se puede decir, liviano. Andaba con una Contax G2, que es una cámara con un 28 milímetro y un 46 de película. Este es con el 28 milímetro y un 90 milímetro. Y andaba con esta cámara chica al cuello y no sacaba fotos así con afán. Sacaba fotos solo cuando sentía el momento de sacarla. Y así me colaba en la casa de la gente, conversaba con ellos, me invitaban a comer, a tomar ron. Se hablaba de política. Este lo hice una vez que me mandaron para cubrir una cumbre, esta cumbre de los Países No Alineados, que se hizo en el 2006. Esta es una manifestación religiosa que se hizo en Centro Habana. Obviamente el hecho de hablar cartellano y de saber algunos modismos cubanos me ayudó. Hay algunas fotos que son... Pero hay de todo. Es lo que me gusta. Hay lo mismo paisaje que algo más creado por ti, como por ejemplo esto. Esto, claro, son fotos sacadas del otro lado del malecón, gente caminando así. Son fotos más clásicas. Otras fotos son, digamos así, como de momento en la calle. Otras fotos son más buscadas, como esta pelea de gallo, que fue todo un proceso. Debo ser invitado a llegar ahí con una cámara. No es fácil llegar a asistir a una pelea de gallo. Son ilegal, obviamente. Se apuesta. Esta es una foto típica dentro de una casa. Hay un perro aquí, una señora tomando ron. O una cerveza, otro apoyado ahí, reflexionando. Esta dentro de una familia de Centro Habana. La niña durmiendo. Esta mujer aquí, como dicen ustedes, ostinada, mirando, está sentada aquí con su bucanero. Aquí hay un hombre. Hacer parte de una situación y llegar a retratarla. Esta me gusta también porque es muy sencilla en el fondo, ¿no? Pero... Sí, el paisaje, ¿no? Se parece un poco a algunas pinturas de algunos siglos atrás. ¿Y el cielo o no? El cielo es espectacular. Se me ayudó mucho. Esas películas. Esas películas. El tiempo sigue juzgando a dar la lección. Mi vida sigue saltando sin un escalón. Siempre caigo al final, como escarmiento a mi memoria. Como el tiempo no agarra mi tumbao. Estoy sintiendo inseguro y desarmao. Me apuntaron la fe con un amor que corresponda. Y por si nadie correspondió, ¿quién me quiere a mí? Estás bailando cancán en mi funeral. Estoy llorando sin tango en tu carnaval. Dices que me amas así, yo bien sé que no. ¿Quién me quiere a mí? Y te has bailado mi moral como un zapateo. Y ya no tengo ni orgullo pa'l menudeo. Y ahora soy el doble nuevo en tu dominó. ¿Quién me quiere a mí? ¿Quién me quiere a mí? ¿Quién me quiere a mí? Ay, que a tu cariño le dio un dolor. ¿Quién me quiere a mí? Yo. Chirrin, chirran que ya se acabó. ¿Quién me quiere a mí? Yo. 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 no tiene regreso